Buenos días, como todos los años, estamos aquí para presentar la séptima edición del Festel Solidari. El Festel Solidari, que como ya he dicho, llega a su séptimo año y se trata de hacer un día de fiesta y aportar a todos los festeros y pueblos de novedad los alimentos que crean convenientes para Curroja, San Pedro y Cáritas San Roque. Como todos los años, tenemos una montonada de firmas que colaboran con nosotros, que donan productos y nosotros lo que hacemos es poner la música y dar el almuerzo. Todas las comparsas van a elaborar cachamigas, cocas y la policía local participará con el parque infantil de tráfico y tres empresas novelderas van a colaborar con sus hinchables para que los niños tengan también una mañana y pasen una mañana divertida. Aquí está el cartel, que es lo que vamos a presentar y aprovechar también para deciros que el día 17, 18 y 19 de febrero es en mi Chai Fester, que ahora mi compañera Ángela os explicará el tema y presentará también el cartel de esta evento. Por parte de Curroja y de Cáritas nos han dicho que lo que más falta le hace es leche, potitos, azúcar e incluso pasta porque parece ser que el envío de este mes les está llegando demasiado tarde y artículos de limpieza e higiene. Pues lo de siempre, o sea que de aquí hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía de Novelda y a todos los festeros para que colaboren. El día es el día 29, domingo 29 de enero, en La Glorieta, a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Allí estará Curroja, estará Cáritas recogiendo todos los alimentos que lleven todas las personas que vayan. Por otra parte, también vamos a presentar el cartel anunciador del Mi Chai Fester de este año 2017, que se celebrará el fin de semana del 17, 18 y 19 de febrero. El cartel este año lo ha hecho Xavi Seyer y le agradecemos la colaboración, como siempre, que él suele colaborar mucho con nosotros. A ver, en la media fiesta, pues comenzaremos el viernes 17 con la presentación de la revista El Fester a las 8 y media en el Salón de Actos del Colegio Padre de On. Además, como novedad, al terminar este acto habrá un pasacalles festero con banda de música que recorrerá las calles del centro de Novelda, anunciando la celebración de la media fiesta. Este año es una novedad, se van a hacer diferentes pasacalles durante ese fin de semana para llenar las calles de música y de fiesta, que el pueblo también se haga partícipe de la media fiesta. Después, por la noche, el viernes, habrá disco móvil en la Carpa Festera, que este año también como novedad se sitúa en la Comparsas Tures. Y, por supuesto, están invitados todos los festeros y todo el pueblo de Novelda, todo lo que quieras. Ya el sábado 18, y también como un acto nuevo, como comentaba, para llenar las calles de música, habrá un pasacalles matinal por el centro de Novelda, por los parques del centro, bares, mercado de abastos, un poco para que haya música por las calles a lo largo de la mañana. Posteriormente, tendrá lugar una comida en la Carpa Festera, en Astures, amenizada por una banda de música. A lo largo de la comida habrá una banda de música tocando marchas para que esté más animada. Y ya por la tarde, las bandas de música recogerán a los cargos de cada comparsa, también como novedad, para llevarlos y acompañarlos al Casal Fester. Desde allí comenzará el pasacalles hasta el centro cívico, donde tendrá lugar el acto central del Día de las Banderas. Allí se hará entrega de los premios de los desfiles, retreta, concurso fotográfico, se dará a conocer al Fester de Honor 2017, y, por supuesto, despediremos a los magníficos cargos festeros que nos han representado este pasado año 2016. Tras este acto, sobre las siete y media tendrá lugar la entraeta por las calles San Roque y Emilio Castelar. Y ya a las nueve y media se celebrará la cena festera en la Carpa y la posterior verbena abierta a todo el pueblo de Novelda. Ya el domingo, 19, a partir de las nueve de la mañana, se harán las gachamigas en los alrededores de la comparsa Astures y sobre las doce habrá hinchables y la actuación de un payaso y actividades para los más pequeños. Y, por supuesto, habrá servicio de barras, se realizarán paellas a mediodía y habrá un posterior tardeo para la gente que aún aguante el cuerpo. Y esos son todos los actos previstos para la media fiesta. En principio son los actos que venimos haciendo habitualmente, con la novedad este año de intentar llenar las calles de música, de ambiente festero y hacer partícipe al pueblo de Novelda. Bueno, yo, en fin, yo creo que la explicación ha sido bastante amplia. Yo sí que quisiera recalcar que, bueno, pues desde el ayuntamiento y desde el área de servicios sociales, concretamente, pues nos interesa mucho esta iniciativa que se inició hace siete años con el fin social, en el caso del Fester Solidari, porque, bueno, pues creemos que se hace una gran labor a nivel social, porque, bueno, pues la situación va mejorando, pero aún así es grave en Novelda. Y con estas iniciativas lo que se pretende es, pues, ayudar un poquito más, ayudar, pues, a Cruz Roja, a Cáritas, que tanta falta hace, porque realmente realizan una labor social increíble. Estamos siempre en perfecta comunicación y la verdad es que se hace un labor muy intenso y al mismo tiempo muy bonito. Entonces, bueno, pues agradecer a la Junta Central de Moros que sigan con esta iniciativa y que continúe por muchos años más. Desde el ayuntamiento, pues, bueno, pues agradecer en lo que podamos, en la medida posible, sabéis que se os facilita todo lo que se puede, tanto para este evento como para lo que es luego programación de fiestas. Perdón. Y nada, que podéis contar con el ayuntamiento en todo momento para todo este tipo de actos. Perdón. Perdón. Gracias por ver el video.